La misión Juno de la NASA, lanzada en agosto de 2011 y llegada a Júpiter en julio de 2016, ha sido una de las más ambiciosas y reveladoras de la exploración planetaria reciente. Su objetivo es estudiar el planeta más grande del Sistema Solar para comprender mejor su formación, su estructura y su dinámica interna, así como su atmósfera y su campo magnético. Vamos a ver en este video y exploraremos en detalle los objetivos, los instrumentos, el descubrimiento y los resultados más recientes de esta misión. La misión Juno fue diseñada para responder preguntas fundamentales sobre Júpiter y en consecuencia sobre los orígenes del Sistema Solar. Sus principales objetivos son la composición y estructura interna. Juno va a determinar la cantidad de agua y amonía con la atmósfera de Júpiter, lo que ayuda a estimar la composición del planeta y la cantidad de hielo y gas en su formación. El campo magnético y la gravedad. La misión mide el campo magnético y la gravedad para explorar la estructura interna del planeta y determinar si posee un núcleo sólido. La atmósfera de Júpiter. Va a analizar las capas atmosféricas de Júpiter, su dinámica y los fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas y los cinturones de nubes. Y muy detalladamente el campo magnético. Va a estudiar la magnetosfera de Júpiter y su interacción con el viento solar. Para cumplir estos objetivos, Juno lleva un conjunto de sofisticados instrumentos. Juno CAM, una cámara de imágenes en el visible, que permite a los científicos y al público observar Júpiter de cerca. El MWR, que es el microondas radiómetro, analiza la atmósfera profunda de Júpiter. MAG, un magnetómetro que mide el campo magnético. HIRAM, Jovian Infrared Auroral Mapper, estudia las auroras de Júpiter y la temperatura de la atmósfera. WAVES, analiza las ondas de plasma en la magnetosfera del planeta. Y el Gravity Science utiliza señales de radio para mapear el campo gravitatorio de Júpiter. En esta parte del sobrevuelo vamos a ver imágenes reales obtenidas por la sonda Juno en la superficie de Ganymides. Una vez acabado ese sobrevuelo en Ganymides, la nave hace un sobrevuelo sobre Júpiter. Disfrutémoslo. Júpiter de la atmósfera. Si te está gustando todo lo que estás viendo, no dudes en suscribirte al canal y enviarle este link a todos los que conoces. Desde que Juno llegó a Júpiter, la misión ha brindado datos revolucionarios que han cambiado nuestra comprensión del planeta. Por ejemplo, el núcleo es difuso y complejo. Una de las sorpresas más grandes de Juno fue el descubrimiento de que Júpiter podría tener un núcleo difuso, en lugar de un núcleo sólido y definido como se creía antes. Los datos del campo gravitatorio sugieren que el núcleo podría estar compuesto de elementos pesados mezclados con hidrógeno y helio. El agua y el amoníaco. Juno ha proporcionado información valiosa sobre la composición de la atmósfera de Júpiter. La cantidad de agua encontrada en la atmósfera es menor de lo esperado, lo que sugiere que Júpiter pudo haberse formado más lejos del Sol antes de emigrar a su posición actual. Las tormentas y los ciclones. Las imágenes de Juno Cam han revelado que los polos de Júpiter están cubiertos de ciclones masivos, enormes. Estos ciclones, organizados en patrones simétricos, muestran una dinámica atmosférica desconocida hasta ahora. En el polo norte se observó una estructura octagonal de tormentas, mientras que en el polo sur los ciclones forman una estructura pentagonal. ¿Qué pasa con los descubrimientos más recientes? En las últimas órbitas Juno ha continuado brindando datos sorprendentes. Por ejemplo, la profundidad de la Gran Mancha Roja. Juno ha utilizado un radiómetro de microondas para medir la profundidad de la famosa Gran Mancha Roja, una tormenta anticiclónica más grande que la Tierra. Los datos indican que la tormenta se extiende a más de 300 kilómetros bajo las nubes superiores, lo que la hace mucho más profunda de lo que se esperaba. Auroras potentes y dinámicas. Hiram ha proporcionado imágenes detalladas de las auroras en los polos de Júpiter. Estas auroras son causadas por partículas energéticas que chocan con la atmósfera y son mucho más complejas que las de la Tierra. Los datos sugieren que están alimentadas por interacciones del campo magnético de Júpiter con sus lunas, especialmente con Io. Las nuevas imágenes de las lunas jovianas. Aunque no es su objetivo principal, Juno ha capturado imágenes espectaculares de las lunas más grandes de Júpiter, como Ganímides, Europa e Io. En particular, las imágenes de Ganímides han mostrado detalles de su superficie helada, mientras que las de Io revelan su intensa actividad volcánica. Las anomalías en el campo magnético. Las mediciones del magnetómetro han revelado que el campo magnético de Júpiter es mucho más irregular de lo esperado. Una anomalía notable llamada Gran Mancha Azul se encuentra en el ecuador del planeta y parece estar relacionada con procesos dinámicos en el interior de Júpiter. En 2021, la NASA decidió extender la misión de Juno hasta septiembre de 2025 o hasta el final de su vida útil. Durante esta extensión, Juno realizará sobrevuelos cercanos a las lunas de Júpiter, incluyendo Europa, Ganímides e Io. Estos sobrevuelos permitirán obtener datos cruciales sobre la composición y características de estas lunas, preparando el terreno para futuras misiones como Europa Clipper. En conclusión, estamos cambiando nuestra comprensión del hermano Júpiter, del hermano mayor. La misión Juno ha sido un éxito rotundo, brindando respuestas a preguntas antiguas y abriendo nuevas líneas de investigación sobre Júpiter y el sistema solar. Los datos obtenidos han transformado nuestra comprensión de la dinámica interna del planeta, su atmósfera y su campo magnético, así como su interacción con las lunas circundantes. Juno sigue siendo una pieza clave de la exploración planetaria y continuará enviando información valiosa hasta el final de su misión. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video y espero que te haya gustado y vamos a seguir intentando contribuir con la divulgación de la astronomía. Hasta la próxima.